A veces pasa, ¿no? En esta afición de los juegos de mesa que aparecen a veces títulos y, bueno, tenemos una proliferación de ediciones y de juegos y demás que es abrumadora a día de hoy. Y muchas veces hay ciertos títulos que pasan casi desapercibidos porque hay otros que los eclipsan o porque hay un lanzamiento justamente a la vez y el resto que salgan en ese momento se van a pasar todos desapercibidos. Y esto pasa algunas veces y demasiadas veces incluso dentro de este mundillo de los juegos de mesa porque casi a diario tenemos lanzamientos de nuevas cosas ya no solo aquí en España sino a nivel internacional. Después de un año se publican miles y miles de juegos de mesa y la verdad es que es un agobio y es comprensible que haya muchos juegos que pasen desapercibidos. Hoy me gustaría hablar de algunos que yo considero, quizás no todos, que hayan pasado bastante desapercibidos y me gustaría hablar un poquitín de ellos porque creo que a lo mejor pues no se les ha hecho el caso que debería. Y por otro lado os hablaré uno que también ha pasado, creo, un poco desapercibido y que para mí podría seguir ahí en el desapercibimiento. Lo pude jugar hace relativamente poco y la verdad es que no me acabo de convencer del todo. Pero bueno, os contaré el porqué ahora aquí en la mesa de Dan. Bienvenidos. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Como os digo siempre, tomad un asiento, tomaros algo y escuchadme un ratito que tengo unos 20 minutitos para contaros un par de cosillas sobre juegos de mesa. Vamos a hablar, como os he dicho, de cosas que creo que han pasado un poco desapercibidas en este mundillo y creo también que deberían tener ni que fuera una pequeña mención. Vamos a hablar primero de Ryber Boat, un juego de Kiesling. Ya sabéis, de Kramer y Kiesling son los yayos y tal y que tienen algunas cosas muy chulas. Kiesling también tiene recientemente el azul. Bueno, recientemente fue un juegazo y bueno, han hecho un montón de cosas este señor. Y la verdad es que el Ryber Boat fue uno de los juegos creo que pasó un poco más desapercibido por lo que comentaba. A veces quizás lo equipso un poco la salida del Heaven and Hell, pero a mí personalmente este Ryber Boat me ha gustado un montón. Lo he jugado ya varias partidas a varios números de jugadores, a 2, a 3 y a 4, que son lo que acepta. Y en todos los formatos el juego me ha gustado muchísimo. Es un juego muy divertido, ¿vale? Pongamos la primicia, es un juego muy divertido, en el cual tiene varias mecánicas que molan. Lo primero de todo es que tenemos un tablero de forma asimétrica con el resto de jugadores, en el cual está como nuestra granja en la que vamos a ir plantando diferentes plantaciones, valga la redundancia, de diferentes alimentos. Véase que podemos plantar, si no recuerdo mal, había calabazas, eso seguro. También es que había plantaciones relativamente raras, ¿eh? Bueno, había diferentes tipos. Había uno que era también de color blanco, era como algodón, si no recuerdo mal. Bueno, no puede ser algodón, no nos rayemos. Eran diferentes plantaciones que podíamos tener en nuestra zona. Había también mazorcas de maíz, había un montón de cosas, ¿vale? Y cada una pues tenía su color. Y también tenemos en nuestro tablero personal, que os comentaba que es nuestra granja, diferentes colores, ¿vale? ¿Para qué sirve todo esto? Esto es un poco el estilo de un pican deliver, no 100% porque no vas a ningún sitio a coger, pero sí que es cierto que generas los recursos para llevarlos a vender y fuera, ¿vale? Es un juego que consiste en 5 fases. Y hay 4 rondas, ¿vale? En cada una de esas 4 rondas tenemos estas 5 fases. Las fases eran súper sencillas. La primera en una fase de plantar, ¿vale? El jugador inicial, aparte de que primero se draftean las acciones para ver cuál es el jugador inicial en cada acción, ¿vale? Nada más empezar la partida, pues decidimos por orden de turno quién se va a quedar cada acción para ser el primero en realizarla. Por ejemplo, el jugador que eligiera ser el primero en la fase de plantar, lo que tenía de beneficio era que cogía un mipple más y tenía un trabajador más, un granjero más para su granja, que lo podía colocar donde quisiera nada más empezar. ¿Qué pasa? Tenemos un mazo de cartas que nos va a decir dónde tenemos que colocar los granjeros. No en una posición exacta, como podía ser un money kingdom que te decía que lo pusieras en el C7, por ejemplo, sino que aquí te dice que lo tienes que colocar en una plantación de tipo amarillo, ¿vale? Lo que os decía, los colores de cada tablero. Y al ser cada tablero asimétrico, nadie va a colocarlo de la misma forma. ¿Qué pasa? Que vamos a sacar de ahí, me parece que eran 14 cartas, si no me equivoco, y tenemos que ir colocando muñecos de los nuestros granjeros sobre cada uno de los hexágonos de los colores que vayan saliendo. Eso sería la primera fase. La segunda es comprar plantaciones. Entonces, colocamos plantaciones en cada una de las que hemos ido jugando, ¿vale? Las plantaciones de la mesa. Pues podemos seleccionar plantaciones de uno, de dos o de tres, de forma. Un hexágono, dos hexágonos, uno al lado del otro, o tres hexágonos casi en forma de triángulo, ¿vale? Y los vamos colocando por nuestras zonas de juego. No, no eran 13, me parece que eran 8 plantaciones. Me he flipado, 13 no. 8, 8. Y las vamos colocando sobre nuestras plantaciones, ¿vale? Luego ponemos primero granjero para marcar dónde vamos a plantar y luego ponemos las plantaciones y colocamos encima los granjeros para decir que ese tipo de fruta ya la hemos ido de alimento, ya lo hemos ido plantando. La siguiente fase es la fase de ir a vender. Es decir, todo lo que tengamos sobre la mesa, que tenga un alimento debajo. Es decir, siempre tendremos todos nuestros señores granjeros, no tendrán nunca ninguno nada debajo. Siempre tienen que tener un alimento en esta fase. Entonces, todos los que tengan alimentos debajo, podemos vender el grupo, la cantidad de alimentos que queramos a diferentes barcos, ¿vale? Hay un barco a lo mejor que te requiere 4. Por lo tanto, tú sacas 4 granjeros del tablero, te los retiras como que eso ya lo has vendido, 4 calabazas, por ejemplo, y se las vendes. Y esas 4 que has vendido al barco, coges el barco y te lo colocas en tu zona de puntuación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese barco ya no está. El barco que quería 4 ya no está. Y además, cada barco, dependiendo de la cantidad que le vendas, tiene también un beneficio. Tú te habrás sacado ciertos granjeros de tu zona para poder colocarlo en rondas posteriores y además te has quedado un barco que ese barco el oponente no tendrá disponible. El tendrá disponible el del 3, el del 5... Había dos barcos de 3 y dos de 2, pero, por ejemplo, si quisiera comprar otro de 4, no podría hacerlo, pero bueno, estas cosas también luego se pueden gestionar con monedas. Tiene un punto de gestión bastante guay. Luego también tenemos una fase de coger objetivos, ¿vale? Que nos marcan objetivos al final de la partida y luego una fase de puntuación que se termina en cada ronda, ¿vale? Con la que vamos a ir cogiendo unos granjeros de otro color que son de color verde y los colocaremos para puntuar. Está súper bien hilado todo, está muy bien hecho y además la gestión que te ofrece es muy exigente y las primeras partidas no acabas de entender muy bien lo que haces. A mí me pasó en la primera de estar jugando y de repente darme cuenta, ostras, es que si no tengo los granjeros para plantar porque me los he dejado para intentar vender más a la ronda siguiente, ahora no puedo plantar más. Por lo tanto, también pierdo puntos. Que también me interesa a esos granjeros colocarlos en una zona de puntuación que es al final de la partida. Es decir, tienes que tener muchísimas cosas en cuenta y no es tampoco el sumum de la dureza este Raverbot, pero a mí personalmente me ha gustado un montón. Raverbot para mí es recomendadísimo y ya le he sacado 4 o 5 veces y lo sacaría más. Sinceramente, me ha gustado muchísimo Raverbot. 100% recomendado. Un juego del cual apenas se ha hablado pero que es muy, muy chulo. Siguiente juego del cual poco se ha hablado y es un crowdfunding que salió aquí en España de un creador español que es el Skull Tales a toda vela. Skull Tales a toda vela es una reimplementación de un primer juego que salió ya hace 3, 4 años. ¿Puede ser? Aproximadamente, no lo sé porque no había jugado la primera versión que era un juego de piratas, ¿vale? Ya para empezar sabéis que a mí personalmente todo lo que es temática de piratas y de piratas, espacial, mar, agua, espacio y demás no me llama mucho la atención pero he jugado a este Skull Tales y me ha gustado mucho más de lo que me esperaba. Como os comento, la primera versión del juego según tenía entendido era un juego en el cual actualmente tenemos 3 fases que son la fase de travesía, la fase de aventura y la fase de puerto se ve que en la primera versión del juego solamente se jugaba la fase de aventura que realmente de este último juego es como la parte que tiene más chicha pero luego las otras dos eran como mantenimientos automáticos es decir, para hacer la fase de puerto y la fase de embarcación, de travesía eran automáticos y luego directamente íbamos a la fase de aventura montábamos el juego y jugábamos. ¿Qué pasa? Que en esta segunda versión que han sacado del juego han creado 3 juegos en 1 empezamos nosotros haciendo la travesía ¿vale? que en la fase de travesía pues tenemos a nuestros marineros que seremos nosotros nos colocaremos en el barco podemos hacer diferentes acciones el capitán del barco puede mandar al resto de jugadores a que hagan cosas tú vete a limpiar tú no sé qué dependiendo de lo bien que hayan gestionado este tipo de acciones los diferentes jugadores ganarán moral si alguno está por encima de moral frente a su capitán pueden generar un motín un montón de locuras para la fase de travesía que además también puede haber abordajes puedes enfrentarte contra diferentes peligros y tienes que ir con esa zona de travesía acercándote hasta el lugar donde harás la aventura por lo tanto esa es como la primera fase y luego vamos a la segunda que es la zona de aventura la zona de aventura es una zona de juego al más puro estilo Dungeon Crawler ¿vale? tenemos ahí la aventura con los diferentes losetas de mapa por donde tenemos que ir moviendo a nuestros personajes y tenemos cierto tiempo dependiendo también de las campañas cierto tiempo para completar dicha aventura ¿vale? podemos irnos entreteniendo por la mazmorra buscando todo lo que queramos haciendo búsquedas peleándonos contra enemigos o demás o podemos ir a muerte a buscar de cumplir el objetivo dependiendo de la cantidad de tiempo que tengamos pero eso es al más puro estilo Dungeon Crawler tiradados y demás que también ya sabéis que a mí personalmente no me gusta mucho pero a los que os mole este rollo seguro que ese estilo os encantará y luego tenemos por último una fase de puerto en la cual vamos a ir gastando todo lo que hayamos conseguido las diferentes aventuras para irnos mejorando y demás es un juego como os digo un 3 en 1 porque cada uno de ellos tiene un tablero y cada una de las diferentes partes del juego tiene su duración y son duraciones decentes no es que la fase de puerto te estés 5 minutos te puedes pasar un buen rato en el puerto haciendo muchas cosas o lo mismo en la aventura bueno la aventura obviamente es lo más largo pero después también tenemos la fase de travesía que podemos estarnos por ahí moviendo intentando mirar los diferentes puntos a los que tenemos que ir encontrándonos con diferentes barcos encontrándonos con peligros en el mar está muy curiosa la forma que han conseguido de aunar todo en 3 juegos en 1 sinceramente me ha gustado mucho este Skull Tales y aún así es decir mucho sin llegar para mi personalmente a ser el sumum porque tienen ya algunas cosas de las que a mi personalmente me hacen un bloqueo a la hora de jugar a un juego que es la temática de piratas y el tema de jugar un Dungeon Crawler que sea un tiradados que a mi personalmente no me acaba de convencer demasiado cuando no hay una excesiva gestión de los dados y demás pero bueno esto ya os lo he comentado muchas veces que el tema del azar a mi personalmente no me acaba de volver loco sobre todo cuando es excesivo pero este personalmente me ha gustado mucho más de lo que me esperaba y me pasa exactamente lo mismo que con Riverboat es un juego que salió hace relativamente poco le ha llegado a los mecenas hace relativamente poco pero bueno en este mes o dos meses que ha salido el juego apenas he oído hablar de él y yo creo que es uno de los juegos que se ha dejado como correr un tupido velo y creo que no porque sinceramente el juego está muy chulo y sobre todo a los amantes de juegos así más que se pueden rolear que tienen su punto de Dungeon Crawler y demás os animo a que le echéis ni que sea un tiento o echarle un ojo o probad alguna partida para ver si os acaba de molar este este Skull Tales adelante y por otro lado vamos con el último de los juegos que me han gustado y este de aquí es un juego al cual era también bastante reticente a probarlo la expansión ya que el juego base me encanta pero bastante reticente a probar la expansión porque no había oído hablar excesivamente bien del mismo el juego es Lorenzo il Magnifico vale Lorenzo il Magnifico a mi personalmente es un juego que me encanta no creo que haya sido un juego que ha pasado desapercibido de la escuela italiana es un juego muy bueno que mucha gente conoce y a mi me parece un juegazo de 10 pero que pasa que sacaba una expansión que son las casas del renacimiento si no me equivoco con el nombre creo que es así y creo que esa expansión si que pasa un poco desapercibida y además he oído a gente hablar regular de ella de que no es de necesaria de que no es imprescindible etc y yo vengo a charlaros un poquitín de ella porque la verdad es que como hice con el Great Western Trail con su expansión Rieles hacia el Norte creo que con esta expansión de Lorenzo il Magnifico pasa un poco lo mismo no creo sinceramente que sea una expansión 100% necesaria para el juego porque el juego como base ya funciona excelentemente bien pero una vez tengo el juego con la expansión ya no voy a jugarlo nunca sin la expansión porque lo que me ofrece para el juego base me parece super divertido y super entretenido porque el base ya funciona muy bien pero una vez ya lo has jugado lo suficiente comprarse la expansión es interesante y además no es excesivamente cara creo que vale entre 20 y 25 euros y para lo que trae está muy bien implementa esta nueva expansión bueno Lorenzo il Magnifico se ha hablado muchas veces de él aquí en el canal pero voy a hacer un resumen Lorenzo il Magnifico un juego de acciones vale que nosotros tiramos tres dados que son de tres colores y tenemos tres trabajadores asociados a esos tres dados es decir hay un trabajador negro uno blanco y uno naranja cada jugador tiene los de su color pero hay uno que es azul naranja otro que es azul negro otro que es azul blanco para el jugador azul y luego uno que es el trabajador tonto que le llamamos nosotros que pasa que cada trabajador de los nuestros tiene el valor del dado que ha salido es decir mi trabajador naranja tiene el valor de fuerza del naranja del dado naranja si en el dado naranja salió un tres mi trabajador naranja es un tres vale y cada uno tiene el mismo set de trabajadores uno de cada color y el trabajador tonto que pasa que es un colocación de trabajadores colocamos el trabajador en una zona y hacemos una acción super sencillo vale hay una zona de compra que iremos comprando cartas de cuatro tipos unas cartas para ir a hacer acciones cada vez que vayamos a talar otra cada vez que vayamos a hacer funcionar la maquinaria luego tenemos otra para conseguir como efectos permanentes y luego tenemos una de puntuaciones al final y de efectos directos vale para cosas que nos den en el momento sencillo Lorenzo una vez lo tenemos ya todo explicado luego la gestión es bastante exigente pero de jugar es muy sencillo que pasa con estas casas del renacimiento nos implementan una nueva columna vale que nos pueden salir cartas de las otras cuatro de los colores de las otras cuatro de las cuales ya os he nombrado por lo tanto le estás añadiendo una rejugabilidad bastante interesante porque esas cartas no siempre salen las mismas hay un montón de cartas y salen la mitad las otras mitad queda afuera a diferencia del resto de pilas ya que las otras pilas siempre son las mismas cartas las que van a salir y en un orden relativamente parecido porque hay ocho cartas de la era uno ocho de la dos y ocho de la tres y la era uno dura dos turnos entonces tú mezclas todas las de la era uno y salen cuatro al principio y cuatro en el segundo turno así que la variación de esas cartas como mucho es un turno entre ellas así que relativamente parecido pero con esta última expansión con esa última torre también lo que están haciendo es que haya una cierta rejugabilidad o una cierta diferencia entre partidas porque puede ser que allí salgan muchas cartas de un tipo muchas cartas de otro de un color o de otro así que esa última columna que han implementado me pareció guay para implementarla y un poco más de darle vueltas a la cabeza y no poder centrarte tanto en una estrategia porque salen cartas realmente interesantes luego la otra cosita también que nos implementa el juego son una serie de candados unos candados que son como efectos que cogemos y al momento nos dan eso bastante sencillo luego implementa también una hilera que se coloca sobre cada una de las torres para generar que sea más caro ir allí bueno una forma de bloquear ciertas torres para ciertos turnos si necesitas mucho ir allí que tengas de pagar más y por último tiene una última cosa que es la asimetría en el inicio vale está guay porque cada jugador empezará con una casa y esa casa una casa feudal tiene una ventaja y cada una tiene una ventaja absolutamente diferente a mi me tocó una que me permitía jugar un personaje nada más empezar la partida sin sus costes y además tener un personaje más para la partida pero había otro por ejemplo que lo que hacía era que cuando compraras cartas moradas que las cartas moradas te requieren de un poder militar pero te requieren bajarlo es decir te dicen necesitas tener 10 de poder militar y tienes que perder 5 entonces vas como subiendo y bajando en ese track de poder militar pues había uno que solamente tenía que tener el requisito pero no perdía poder militar entonces aquella persona acabó con el máximo de poder militar y pudiendo comprar casi todas las cartas moradas cada una de las diferentes casas pues tiene una forma diferente de jugarse y un beneficio diferente y eso lo hacía también muy guay por la rejugabilidad que pasa que entiendo que haya gente que no le guste tanto esta expansión que no le parezca que le aporte tanto y le parezca que Lorenzo y Magnífico el básico está mucho mejor hilado a mi personalmente me gusta mucho porque hace que no puedas cada partida ir a pensar a ir exactamente a lo mismo sino que te de ciertos puntos de rejugabilidad y de cosillas que puede ir sucediendo para que cada partida la tengas de implementar o de pensar de una forma absolutamente diferente así que este Lorenzo y Magnífico junto con su expansión me parecen dos juegazos importante primero jugar al Lorenzo el Magnífico haberle echado ya partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10 las que veáis que ya lo tenéis más o menos dominado y si os gusta de verdad plantearos comprar las casas del renacimiento porque creo que es una expansión bastante bastante interesante y vamos a pasar a la decepción de esta semana y el juego de la decepción de esta semana es el Tsukiji estuve jugándolo y pues no me gustó sinceramente es un juego en el cual no sabría exactamente como definirlo a ver es una especie de juego económico vale de set collector un set collector económico un poco raro con unos mantenimientos super largos vale cada mantenimiento y tener que contar lo que suma cada valor y lo que tenemos que ir subiendo era bastante horrible y de producción me parecía un 10 y me llamó mucho la atención el jugarlo pero no me gustó Tsukiji lo que tenemos que hacer es tenemos una serie de ingredientes vale típicos japoneses una serie de ingredientes que tenemos que ir haciendo subir o bajar en un mercado para hacer que ganen valor o hacer que pierdan valor que pasa que nosotros tenemos que ir colocando cartas es decir hacemos sets de cartas de mercado y tenemos que colocarlos sobre la mesa para ponerles un precio que pasa que si subimos mucho el precio de un paquete los ingredientes que hay en ese paquete aumentarán de valor pero si ponemos muy poco disminuirán de valor y tenemos una cantidad de pasta X que tenemos que ir colocando para comprar los diferentes paquetes que pasa que al final de la partida tendremos una serie de cartas que hemos comprado con los diferentes ingredientes y el que tenga mayoría de cada uno bueno el que tenga es decir si yo tengo por ejemplo 5 pescados y los pescados valen 6 al final de la partida pues tengo 30 de dinero y al final de la partida el que tenga más dinero gana es un juego rollo especulación para al final compra barato vende caro vale lo típico de compra barato vende caro compras primero barato para al final de la partida que ese ingrediente tenga un montón de valor y lo puedas vender super caro pero sinceramente es un juego que no me acabo de gustar porque tenía mantenimientos muy largos y me pareció que al final de la partida me parece que eran 6, 7, 8 rondas al final de la partida eran las últimas dos rondas porque estaba todo super pegado todo el rato y al final de la partida pues un alimento a lo mejor quedaba el primero porque despuntaba el que iba último de repente ahora va al primero el que va primero a lo mejor va al último todo el rato el precio de los ingredientes iba variando un montón y no podías tener apenas el control de nada en la partida y con este juego me pasa igual que con muchos de esos juegos que al final me parece que tienen tantísimo azar que no disfruto de la gestión del juego y no disfruto demasiado echándome partidas a este juego así que Tsukiji ha entrado dentro de esa categoría de juegos que a mi personalmente no me gustan y que os dejo aquí como último juego dentro de los juegos de la semana para que os digo siempre le echéis un ojo lo probéis si os apetece o os llama la atención y a lo mejor a vosotros si que os gusta pero a mi personalmente no es el tipo de juego que más me mola dicho esto me despido ya por esta semana muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo y nos vemos la semana que viene con unos pocos más de juegos de mesa que seguro que hay cosillas por ahí interesantes de las que hablar me despido ya muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto chicos que vaya bien chao